Bueno, seguramente aquí durante las presentaciones anteriores varios de ustedes estuvieron chateando, whatsappeando, facebook messenger, etcétera, con distintas personas, con los amigos, porque hoy día la mensajería instantánea efectivamente es un canal de comunicación entre las personas. Es un canal de comunicación entre las personas, pero a la hora de enfrentarnos con las empresas, las empresas todavía nos están ofreciendo llamar a un 600, un 800, pasar por un IBR, escuchar una música y de ahí quizás ser capaces de acceder al banco. Entonces, efectivamente nosotros una de las cosas que estamos viendo es qué pasa, por qué la gente no puede chatear con los servicios, por qué no puede chatear con el banco. Y hoy día muchas veces ocurre que los ejecutivos de cuenta entregan el whatsapp y hay un canal informal porque pasa por fuera del banco, la conversación es end to end, por lo tanto el ejecutivo de cuenta se va del banco, se queda con todas las conversaciones, carteras de clientes, lo que sea, y el banco nunca accedió a información que es riquísima, que son datos riquísimos. Entonces uno de los desafíos que nosotros hemos visto es, bueno, ¿y qué tal si el banco le ofrece un whatsapp propio, entre comillas whatsapp o facebook messenger o lo que sea, a sus clientes? Y aquí hay varias empresas, por ejemplo, no se ven muy bien, pero por ejemplo está Banco Estado, que es de Chile, y el Banco Estado le dijo a los clientes, bueno, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el ejecutivo de cuenta? ¿Quiere hablar con emergencias bancarias? Si hago clic en el ejecutivo de cuenta voy a hablar con mi ejecutivo de cuenta y a él le va a aparecer la conversación. Si hablo con emergencias bancarias voy a hablar con el equipo de emergencias bancarias que está en el contact center. Scouchaban, por ejemplo, simplemente dice, mira, yo lo único que quiero es que hable como si fuera un whatsapp con el ejecutivo de cuenta, pero yo quiero ser dueño de esas conversaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola. ¿No es cierto? Y ahí ven que me llegó Fernando Arenas, dice hola, y ahora voy a entrar a la aplicación que tiene el ejecutivo de cuenta. Y aquí está el ejecutivo de cuenta que ve que le acaban de decir hola y empieza a hablar con el cliente. Esta aplicación, ahí Scouchaban me dice hola, esta aplicación que ven ahí abajo a la derecha, que dice Let's Talk, la tienen todos los ejecutivos de cuenta del banco. Y pueden hablar con los clientes, ahí tienen el listado de sus clientes, pero también pueden hablar en el equipo. Yo soy parte ahí del Rally. Puedo buscar un colega, hablar con él, puedo buscar grupos. Grupo, Let's Talk Scouchaban, ahí está nosotros como proveedores con todo el equipo de Scouchaban. Y tenemos, no lo voy a abrir porque quizás qué puede decir, pero podemos hablar. Entonces, básicamente lo que han hecho los bancos es habilitar y permitir que los clientes puedan chatear con los ejecutivos y entrar adentro del banco. Que no sea simplemente como muchas veces son las redes sociales que no son operativas. Yo hablo con el community manager, pero no puedo hacer operaciones internamente con el banco. Aquí no, aquí puedo entrar, nosotros nos hacemos cargo de la burocracia del banco para que el cliente simplemente hable con quien tenga que hablar en el banco. Si hay inversiones, si hay inversiones, con quien sea. Y aquí quiero darles un ejemplo. Una gran diferencia, pero la seguridad. Este es el caso del BCI. Estábamos integrados con ello mediante OAuth. Hay casos de bancos que no tienen OAuth y que tienen otro. Pero depende del banco. Entonces ahí yo no soy cliente del banco BCI, así que no puedo entrar. Pero si yo entrara, entraría justamente a la aplicación BCI. Y también, para mostrarles cómo se ve desde el lado del banco, del contact center. Y en honor al tiempo, si nos cambiamos. Les voy a mostrar. Esto es un... Aquí acaba de decir... Este era Fernando Arenas que me había dicho hola recién. ¿No es cierto? Ahí está Fernando Arenas que me dijo hola. Yo soy Claudio Zúñigo. Ahí estoy hablando con él. Es la prueba que hicimos recién. ¿No es cierto? Y al lado derecho tengo toda la información que podría tener del cliente. Y al lado izquierdo todos los clientes que me están hablando. Pero también quiero aprovechar de mostrarles que, así como aquí a la izquierda hoy día está entrando el Messenger, que yo le estoy ofreciendo a mis clientes, también pueden entrar otros. Chat web. Porque también puedo instalarle un chat web en la página web. Y también entra aquí, a esta misma plataforma, la conversación. O, por ejemplo, a propósito de las plazas públicas que hablaban antes, el Messenger. Este es un bot de Facebook Messenger. Y ahí el banco me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Inversiones? ¿Quieres cuenta corriente? ¿Crédito? ¿Tarjeta de crédito? ¿Seguros? ¿Qué necesitas? Bueno, yo necesito un crédito. Por favor, le dije una opción. Bueno, quiero un crédito hipotecario. Una casa nueva, una casa usada. Bueno, quiero una casa nueva. Hola, para solicitar un crédito hipotecario, una casa nueva. Por favor, cuéntanos el valor estimado de la casa. Y una ejecutiva con gusto te atenderá para asesorarte en las mejores opciones para ti. Mil. Todo esto es re fácil de hacer para los bancos. Esto es, de hecho, esta demo demora cinco minutos en armarla, este bot. Que es lo difícil de acá, de hacer esto, esto que se ve lindo. Es hacerse cargo de lo que pasa detrás. ¿A quién va a llegar esta conversación? ¿Va a llegar al contact center? ¿Va a llegar al ejecutivo cuenta? ¿Va a llegar a la persona de inversiones? Si eligió inversiones. Si es cuenta corriente, ¿va a llegar a quién? Dentro del banco. Y ahí sí ya la cosa se empieza a complicar. Entonces, cuando yo digo, justamente, aquí me llego al contact center y tengo el cliente que necesita un crédito para la casa nueva. Por favor, deme su DNI. Y ahí ya estoy hablando y estoy... No estoy... Por favor, deme su DNI. Y aquí, ¿cuál es la gracia? Que yo estoy utilizando la plaza operativamente. Luego le puedo dar una push notification. Tres días después, dos semanas después, al cliente. Estoy en su celular. Estoy en su bolsillo. O si tiene la aplicación mía de Messenger que les mostré antes, estoy en su bolsillo. Y estar en su bolsillo es una potencia tremenda para el banco. Yo le puedo notificar cada vez que hace un giro bancario. Le puedo notificar cada vez que gira plata en el cajero automático. Le puedo notificar cada vez que hace una transferencia. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Nos dedicamos a la mensajería instantánea y nos hacemos cargo de facilitarle la vida a los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José.